Hola gente de YouTube, en esta ocasión les traigo un video bastante polémico. Te cuento el origen de la YouTuber y lo que ha ocurrido después de que la policía visitara su casa ante la gran preocupación de sus fans por su bienestar. La preocupación que ha suscitado la YouTuber británica Marina Choice entre sus seguidores es tal que, a principios de semana, la policía de Enfield ha visitado en su casa para comprobar que se encontraba bien. Entre los temores de sus fans que se han disparado en los últimos días, se encontraba la posibilidad de que su novio estuviera abusando de ella o que la joven estrella de internet tuviera un problema de adicción a las drogas. Los hematomas en su cuerpo que muestra en algunos de sus recientes vídeos y su actitud errática dispararon las alarmas. La etiqueta Save Marina Choice ha sido tendencia de Twitter en varios países durante los últimos días, aunque mucha gente nunca hubiera escuchado hablar de Choice hasta esta misma semana. Estos son algunos datos para ayudarnos a entender su personalidad y la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días. Marina Choice tiene 19 años. Nació en el norte de Londres en 1997 y tiene un hermano mayor. A los 16 años inició su videoblog centrado en la moda y en los tutoriales de maquillaje. Su cuenta de YouTube tiene 1,6 millones de seguidores. Debutó publicando un vídeo en su cuarto de baño. Con su segunda grabación ya consiguió ser viral, enseñándonos a sacar el máximo partido a nuestras pestañas y logrando 4,8 millones de reproducciones. En octubre de 2014, Choice publicó un vídeo en el que aseguraba haber sufrido una agresión sexual por parte de otra estrella de YouTube británica, Sam Pepper, 8 años mayor que ella. El vídeo de la acusación tiene más de 800 mil reproducciones hasta el momento y puede ser una de las razones por las que sus seguidores teman que vuelva a ser víctima de algún tipo de agresión. Aunque no hubo ninguna denuncia oficial entre ellos, Pepper ha terminado vengándose aprovechando todos los comentarios que ella ha originado estos días. Asegura en su cuenta de Twitter que Marina Choice tiene un problema con las drogas. Ya sonaban voces de alarma en redes sociales desde días antes del famoso hashtag, gracias en parte al extraño comportamiento de la británica. En este mensaje recuperado en Twitter, una seguidora le pregunta a mediados de julio si está bien, a lo que ella responde con un sí, para luego contestar que no. Tras el revuelo provocado en los medios internacionales, el estadounidense Philip DeFranco, quien cuenta con su propio programa en YouTube, realizó una entrevista a Marina Choice este miércoles. En ella, la británica asegura estar bien y no explicarse lo que está ocurriendo. Sus moretones son causa de una excursión por el bosque y su cambio de actitud es fruto de sus nuevas creencias religiosas, explica. La charla entre ambos ha alcanzado 1,6 millones de reproducciones en las primeras 48 horas de su publicación. Como dice mi amigo Dross si te gustó dale pulgar arriba y si eres nuevo por favor suscríbete quiero saber tu opinión en la caja de comentarios.